¿Qué es revolución? Revolución es mucho más que una nueva campaña publicitaria de Kyo Networks. Es un movimiento. Para decirlo muy rápido, revolución es la forma de pensar de los que saben que México y el mundo podrían ser mucho mejor de lo que son. Y quieren que lo sean. No mañana ni pasado. Ahora. Por eso creamos esta plataforma. En Kyo sabemos que las cosas no tienen que ser como siempre se ha dicho. Nosotros mismos somos la prueba viviente de ello. Todos los días, desde hace 15 años, demostramos que las reglas solo existen para recordarte el siguiente reto a vencer. También por eso decidimos aliarnos con el Chivo Lubezki para este proyecto. Al final, si Kyo fuera un ser humano, queremos creer que sería como él. Un mexicano sin fronteras. Que no solo ha ganado tres Oscars como Mejor Cinematógrafo en ocho nominaciones, sino que ha creado su propio sello. Hoy su visión y constante innovación ha hecho que se hable ya de un antes y un después del Chivo en la historia del cine mundial. Y eso es ser un revolucionario. No es el que hace algo mejor que nadie. Es el que hace lo que nunca nadie había hecho antes. A lo largo de esta campaña, estaremos presentándote a muchos otros revolucionarios. Científicos, tecnólogos, emprendedores, artistas, gente de todos tipos que tienen solo un punto en común. Saben ser extraordinarios. Por eso queremos conocer tu historia y tus ideas. Revolución es sobre todo una conversación. Entonces, revolución es creer en México y en los mexicanos. Es saber que la tecnología sirve para que todos vivamos mejor. Es jurarle a tus hijos que les heredarás un mundo más justo que el que te entregaron. Es creer que hoy cualquier gran idea puede volverse una gran realidad.